Estamos con la señora que es la directora de esta escuela, que es la número... Ocho. Ocho. Bueno, lamentablemente el tiempo... No nos acompañó, pero está lindo igual. Está lindo igual. Sí, como la alegría de la gente lo demuestra. Mucha juventud, le decíamos recién a una... Lo que pasa es que el director de turismo tiene mucha convocatoria, y bueno, yo lo admiro por eso y considero que hace cosas importantes para los chicos, porque esto es algo sano y tiene mucho poder de convocatoria. Le han respondido bien. Esta cantina, Mari, funciona a beneficio de... De la escuela. Bueno, era la oportunidad que nos daba Piti, el director de turismo, que la escuela tuviera la cantina. Y fundamentalmente... De lo recaudado fue una reunión que se hizo en enero. Piti convocó a todas las escuelas rurales. Bueno, la que pensaba ser dos cabalgatas este año y dos el año que viene. Bueno, la primera nos tocó a nosotros, la escuela número ocho, y bueno, una de las pautas que se estableció en esa reunión era que el 50% de los recaudados se utiliza en deporte. O sea que hay que hacer una rendición de cuentas y que, bueno, él va a dar su ok, ¿no es cierto? Y la otra parte importante, Mary, es que la gente que conozca estos parajes tiene tanta historia, ¿no? Bueno, mañana lo lindo sería el recorrido turístico, porque esto tiene mucha historia. Comienza de 1650, cuando la estancia del Paraíso la compran Saavedra. Y bueno, Cornelio Saavedra se ha refugiado en ella. Bueno, después pasó a manos de Puerredón, bueno, los herederos Saavedra fue a Puerredón. Y bueno, y da vida a este paraje, ¿no? Y vamos a chicharrear nomás. ¡A dentro!